Natura Omen es una línea de perfumes que está inspirada en la masculinidad contemporánea. Expresamos con una voz muy moderna, muy actual, todas las formas de ser hombre y presentamos el nuevo Natura Omen Corallo. Corallo muestra una nueva forma de entender la seducción. Es una invitación a seducir y a dejarnos ser seducidos. Omen Corallo eau de parfum es la propuesta más intensa de Natura Omen. Su fragancia presenta una combinación muy interesante entre la frescura de las notas más metálicas, más frías como la pimienta rosa y la pimienta negra y por otro lado la calidez de las maderas como la copa IVA y el cumaru. Estos últimos son ingredientes de la biodiversidad brasilera que son exclusivos de Natura. Cuando empezamos a diseñar este envase junto al equipo queríamos sofisticación y para darle sofisticación definimos este aplicador cromado y también esta base de vidrio texturizada. Pero también le queríamos dar modernidad y es por esto que definimos un nuevo formato sin tapa. Es pensado para los hombres que buscan el valor de actuar con el corazón, con transparencia y con mucho sentimiento. Natura Omen celebra todas las maneras de ser hombre. Natura Omen Gracias por ver el video.